¿Cuánto mía? ¡Oh, mira! ¡Esta cuerda invisible! ¡A ver! ¡Oh, hay algo! ¡Ay! ¡Oh, te voy a cansar! ¡Oh! ¡Alguien le está suspendiendo la cuerda! ¡Ah! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Ok! Mira, ahora voy a sentarme en un carro. Verás que funciona, ¿ok? ¡Genial! ¡Ahora mira! ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué rayos? ¿Cómo funciona? ¡Hasta maneja súper rápido! ¡No! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué de bueno! ¡Toma! ¡Esto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto te fue gracioso! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Ah! ¡Capunazo! ¡Ja! ¡Ah! ¡Capunazo! ¡Mmm! ¡Escaleras! ¡Escaleras! ¿Quieres más? ¿Oh? ¿Cómo que puede volar hasta? ¿Puede volar? ¡Ah! 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 ¡Ja! ¿Qué ha pasado? ¿No? ¡Mira! ¡Es mi nueva máquina! ¿Quieres tomar un poco de té? ¡Pues toma! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡E самый cobertor de un bebé! ¡Espera! ¡Umm! ¡Agua! ¿Qué? ¿La arena es agua ahora? No, no, no ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás quedamón ahora? ¿Ah? Espero que te venga esto ¡Toma esto! ¡Adiós! ¡Qué demoro! Por favor, acompáñame a mi muerte ¡Paponazo! ¡Paponazo! ¡Qué demoro se ha sido decapitado! Pero mi cuerda invisible servirá ¡Espérame, por favor! ¡No! 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 ¡No!